Yo no sé qué será lo que tiene, que menos qué será Las cosas de la vida solo una vez se van Desde que nos hicimos la cama no se va Y aquí me tiene así Pero yo estoy pendiente Te hablo pero me deshago de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Arriba Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Que ha sido tonto, si lo permiten movimentar Si te me dejes la mensaje de este tonto Y con el traje que te traje, todo el día que eres tonto Pero yo voy a fumar y yo voy a fumar Lecha sus furo en el mirar Que se te siente el mismo, yo lo quiero saber Matamos los dos la última vez, no me entiendes Ahora te veas y giras Tira, tira, tira Ya está Ahora mi planta Tengo que bajarnos a ver que tú eres Pero mira, si tienes que ir a tu cielo Toma la rodilla de tu vida, ¿verdad? Súbalo más Tengo que bajarnos a ver que tú eres 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 3, 2, 3, 2, 1 Vamos a ver, nosotras, vamos a seguir Vamos a ver Com Caleo Vamos a ver 3, 2, 1, 2, 1 4, 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 Vamos a ver Me gusta y 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